¿Qué es la demanda de Fructuoso de González? A los 40 años, a los 65, el proyecto de vida de mis hermanos, es un cumulo de cosas, pero lo más importante es el daño moral, que yo creo que no hay cifra, aunque me dé todo el oro del mundo, nada me va a sacar el dolor que yo llevo encima. ¿A cuánto asciende la demanda que presentaron? La demanda decimos de 4 millones y medio de dólares, lo más difícil, yo te voy a repetir, es el daño moral, que lo evaluamos en 2 millones y pico más o menos. ¿Ustedes calculan que Álvarez González tiene bienes suficientes como para responder a esta demanda? Aparentemente los tiene, sí, sí, aparentemente los tiene, bueno, por sus negocios y por todo lo que él tenía, suponemos que los tiene, ¿no? ¿Ustedes creen que la justicia va a aprobar este pedido? Yo tengo fe en la justicia como siempre la tuve, desde el primer momento, antes del juicio oral también la tuve y bueno, salió bien y creo que la justicia va, creo que fue mucho el daño que hizo. Y creo que nos quedamos cortos con cualquier cifra, ¿no? Sacó mucho, me quitó todo, no puedo decir algo, me quitó todo. Mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis costumbres, mi vida, todo el apoyo que me podían haber dado mis padres, el terminar los estudios, si a mí no me becan yo no puedo terminar la secundaria. Entonces son muchos factores que creo que la justicia los tiene que evaluar, ¿no? Él está condenado a cadena perpetua, ¿qué sensación tenés vos después de todo esto y ahora con esta presentación de la demanda? ¿Se ha hecho justicia? Sí, 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 yo, digamos, acá la pena máxima es la de 25 años, que a los 20 años con buena conducta sale. Justicia se ha hecho, yo creo que, yo como hablaba hace unos meses atrás, creo que es hora de que saquemos una ley un poco más fuerte, ¿no? Creo que no solamente es la masacre de mi casa, hay muchas masacres más que se han producido. Creo que, bueno, que es hora de que saquemos una pena un poco más fuerte, ¿no? Mi planteo es el siguiente, a los 20 años sale por buena conducta. ¿Se puede volver a incorporar a la sociedad así normalmente? O yo que seguramente tengo que a los 20 años no me vuelvo a hacer lo mismo. Ese es mi miedo. Pero bueno, con lo que dicta la ley, eso, justicia, ¿no? Matías, después de esta terrible experiencia que te tocó vivir, ¿a qué te aferrás para seguir? Son muchas cosas. Creo que lo primero que me aferré ahora es lo que me cuesta más. Porque al principio era como que, bueno, yo te digo, el primer mes era como que no encontraba sentido estar vivo, ¿no? Me reproché mil veces por qué salí de esta ventana, ¿no? Después era como decir, bueno, quedé yo vivo, hace algo. Digamos, soy el único que quedé de los Bagnatos, bueno, defendé el apellido y si vos quedaste es para que haga justicia. Entonces fue como que lo que más me tiró a seguir peleando y seguir luchando. Lo logré y, bueno, ahora es el seguir peleando por mí, ¿no? Si quedé vivo, creo que la vida continúa, ¿no? Llorando en una cama no voy a lograr nada. Gracias.